Desde las malas palabras que quisieron meterse a la escuela, hasta la fábrica de poemas de aquel personaje Aurelio que creía que no tenía trabajo, mientras que su trabajo era crear y ayudar a la gente por medio de sus palabras. Los personajes divertidos y eleccionadores de la literatura infantil de Annie Brenes fueron algunas de las novedades ofrecidas por la editorial de la Universidad de Costa Rica en la Feria Internacional del Libro 2017. El puesto del editorial de la UCR realizó un recorrido por los 40 años del modelo editorial académico vigente y las primeras producciones bibliográficas que datan desde 1947. La mayoría de publicaciones que se generan en este contexto son publicaciones de alto valor en términos de contenido. Muchas abordan problemáticas científicas, pero también tenemos espacio para lo que es la creación literaria, entonces también editamos novelas, poesías, cuentos, partituras musicales. No hay palabras, los cuentos se las comieron todas. Ese es el nuevo libro de Annie Brenes, que estuvo disponible en la Feria Internacional del Libro. La escritora infantil ha publicado dos de sus libros con la editorial de la UCR. Entonces son cuentos para niños, más o menos de segundo ciclo, ocho años en adelante, donde los protagonistas o las protagonistas son precisamente las palabras, desde buenas palabras hasta malas palabras, pequeñitas, grandes, todas enrolladas y todos los temas giran alrededor de la falta de palabras o del exceso de palabras o de los chistes de palabras, todas las cosas que nos pasan con ellas. Literatura y Ciencias Básicas fueron parte de la oferta de libros que ofreció la Editorial de la Universidad de Costa Rica en la Feria del Libro 2017. Estudiantes de secundaria visitaron el puesto de la editorial de la UCR, donde pudieron encontrar una oferta de libros académicos a un buen precio. Es una de las más completas que ofrece como que de todo, entonces hay desde poesía y arte hasta economía y ciencias, entonces me ha gustado un montón. Me sirve para también orientarme un poco e irme introduciendo un poco más a lo que es mi disciplina y a lo que me gustaría estudiar, debido a que pues estoy en quinto año y estos son los pocos lugares en donde puedo encontrar más información sobre mi carrera y sobre lo que va a llevar ella y en lo que se traslada y pues también lo que es el área de música, me ha interesado bastante. La Editorial de la UCR también presentó su oferta de libros electrónicos para el 2017, que podrán adquirirse en la página web de la Editorial.